bienvenidos amigos crocheteros una vez más al canal espero que hayáis empezado el nuevo año con buen pie se cumplan todos vuestros propósitos y sea un año mucho mejor que el anterior por favor para hoy vamos a hacer una ballenita amigurumi para ello voy a utilizar el color rosa para el cuerpo el blanco para la zona inferior y un crochet de 3 milímetros así que vamos a empezar para empezar vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos ahora vamos a hacer un aumento en cada punto y repetiremos por toda la vuelta vamos a hacer un poco más A continuación vamos a hacer una vuelta de un punto, un aumento y repetiremos por toda la vuelta. ¡Gracias por ver el video! Ahora haremos dos puntos, un aumento repitiéndolo por toda la vuelta. ¡Gracias por ver el video! A continuación vamos a hacer tres vueltas de un punto en cada punto. ¡Gracias por ver el video! Cuando estemos ya finalizando la tercera vuelta de un punto en cada punto, en el último punto vamos ya a cambiar de color al blanco porque ya empezaremos con la parte inferior de la ballenita. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto. A continuación vamos a hacer dos puntos, una disminución repitiendo esto por toda la vuelta. ¡Gracias por ver el video! Ahora vamos a hacer dos puntos, una disminución repitiendo esto por toda la vuelta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vamos a hacer dos puntos, una disminución repitiendo esto por toda la vuelta. Vamos a hacer dos puntos, una disminución repitiendo esto por toda la vuelta. Yo los voy a poner en la vuelta de antes de empezar con el color blanco y vamos a ir rellenando el amigurumi también. Ahora haremos una vuelta de todo disminuciones y cerraremos el tejido. Ahora vamos a empezar con la cola. Vamos a hacer dos piezas iguales. Vamos a hacer dos puntos, una disminución repitiendo esto por toda la vuelta. Vamos a hacer un anillo mágico de cinco puntos. Vamos a hacer dos puntos. Vamos a hacer dos puntos, una disminución. ¡Gracias por ver el camino! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para la vuelta de este video, ¡es transformative! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver, María Luz! ¡Gracias por ver el video! hacemos un aumento en cada punto hacemos un punto, un aumento doblaremos la labor por la mitad e iremos cerrando el borde con puntos bajos un aumento en cada punto una vez tengamos las dos piezas iguales las cosemos una vez tengamos esa pieza la unimos a nuestra ballenita y ya tenemos nuestra ballenita amigurumi como veis es muy rápida de hacer, muy bonita y la podéis hacer de un montón de colores espero que os haya gustado mucho este tutorial lo pongáis en práctica como siempre y nos vemos en el próximo vídeo adiós